La Psicoteca Coagur Da' el bolillo, da' el bolillo ¡Vive! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo te bailas? ¿Cómo te vas a dar? ¡Artrame el pañado, mamita! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Pásale! ¡Condimos! ¡Condimos! ¡Ele por ello! ¡Ele por ello! ¡Ay! ¡Vive! 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 ¡El borrellito! ¡Atención a los borrellitos! ¡Así! ¡Vive! ¡Vive! ¡Ataque de alborreguito! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos, 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 ! ¡Vamos, 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 ¡Vamos! ¡Vamos, ¡Vamos! ¡Vamos, 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ¡Vamos, vamos! Gracias por ver el video. 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 Y viñito en esos pechos colorados, y viñito en esos pechos colorados, esos te suces por enamorarnos, esos te suces por enamorarnos. La piña madura se sabe pasar, la piña madura se sabe pasar, la mujer más buena, y viñito en esos pechos colorados, esos te suces por enamorarnos. La piña madura se sabe pasar, la piña madura se sabe pasar, y viñito en esos pechos colorados, esos te sucesos por enamorarnos. Y viñito en esos pechos colorados, y viñito en esos pechos colorados. Música 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 Que viva la cantina, esta es mi comadrilla, si señor, sobra cinco de la mañana, que vivan los aguantones, que vivan Música 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 Música